Nunca dejas de aprender, creer como que ya sabes todo, capaz te limita. Me gusta algo y yo quiero seguir aprendiendo. La persona que siempre quiere aprender, yo creo que lo terminas repasando. Cuando escucho una canción que me gusta o qué sé yo, en mi cabeza la gente dice que se imaginan escenarios que pillo o qué sé yo, pero yo imagino coreografías. Yo siempre voy en el auto y me estoy imaginando coreografías o no sé, de cualquier cosa, solos o en grupo o haciendo una historia con la canción. Cuando me dan la oportunidad de hacer una coreografía, un track, tipo yo sola, igual me gusta. Tú la visualizas. Eso, la visualizo y como te digo, sacarla y que la gente lo haga y verlo me encanta. Gracias por ver el video. Gracias.